Fuerte incendio ocurrió la madrugada de este viernes en el centro de San Juan Cancuc, por Tenejapa, y aún se desconoce qué es lo que sucedió, ya que en este lugar existen por lo menos unas 10 taquerías y varios puestos con ventas de discos y más productos, pero todos terminaron en cenizas, pues la gente acudió y como pudo logró medio apagar estas llamas, pero afortunadamente nos reportan los amigos de San Juan Cancuc, varios colaboradores de allá que no hubo lesionados, ahora sí les pedimos que tenga mucho cuidado también con la pirotecnia, se acerca la fecha y el día, mucho cuidado desde San Cristóbal de las Casas, Roberto López.